Hola, bienvenidos a AdvertTV, ya viste el título de este video, dos dispositivos muy populares están por tener la actualización de MIUI 14, si es los amigos de Xiaomi han obtenido información y ahora viene MIUI 14 para la región de Europa de los siguientes dispositivos, el Redmi 9T y el Poco M3, estas actualizaciones ya están listas, es lo que nos cuentan los amigos de Xiaomi, de hecho tienen aquí las actualizaciones para que las podamos ver, está Citrus de A-Global, o sea Europea Global y es la versión 14.0.2.0.3JF, EUXM, Android 12 todavía es de esperarse, también es obviamente una versión de Europa, entonces si tienes un dispositivo global, esta actualización no es directamente para ti, eres de Europa o importaste un dispositivo con esa región, esta actualización es para ti, lo cual está de nuevo excelente, creo que habla muy bien de este avance que estamos teniendo en cuanto a las actualizaciones, este es el otro, Lime y esta es la versión 14.0.3.0, estas actualizaciones fueron tomadas directamente del servidor oficial de MIUI de Xiaomi, así que son 100% oficiales, las actualizaciones espera sean lanzadas para finales de mayo a más tardar, entonces en el transcurso de este mes es cuando esperaríamos ver estas actualizaciones, como dicen siempre los amigos de Xiaomi, esta actualización llegará de primera manera a MIUI Pilots, o los MI Pilots para el Redmi 9T, obviamente esto quiere decir que son usuarios que estén dados de alta en ese programa, van a poder descargar e instalar este software y solo llegar a los Poco Pilots o primero llegar a los Poco Pilots para el Poco M3, que es el otro dispositivo que está actualizando, entonces si tienes esos dispositivos y eres usuario Poco Pilot, te va a llegar esta actualización bastante, bastante pronto, recuerda que ya que lo usan los Poco Pilots y los MI Pilots durante un tiempo, esta actualización pasa digamos cierto proceso de verificación de que no haya bugs, de que no haya tantos detalles o que no haya detalles graves y ya se lanza al resto de los usuarios, entonces si llega en, no sé, el 20 de mayo, como un ejemplo, que no hay fecha fija, pero si llega el 20 de mayo como usuario que no sea piloto o pilot, esperarías recibirla para el 25, 26 más o menos y recuerda que aún así vienen llegando de una manera escalonada, es decir, en una semana se actualizarán, no sé, que te gusta el 10% de los equipos, la siguiente semana otro 10% y así sucesivamente, esto es como otro método de evitar que bugs se lleguen a fugar o que lleguen a terminar expandiéndose por el grupo de usuarios, así se logran detener, ¿por qué? pues porque solo lo mandaste a pocos usuarios a la vez, en todo caso es excelente que sigan los avances ya por fin de MI 14 para diferentes regiones, para equipos nuevos, porque ya estábamos pues un poquito desesperados para que llegaran a varios de estos dispositivos, esperemos si el mes de mayo siga lanzando actualizaciones los amigos de Xiaomi, los amigos de Poco para que tengamos en verdad equipos actualizados, que esto no solo es vaya por decir tengo la actualización, sino definitivamente como alguien que ha estado utilizando MI 14, se los muestro cada que puedo, porque sé que alguien va a comentar a lo mejor que no es cierto, que no tengo, que yo que sé si me he usado, como alguien que usa MI 14 desde hace ya más de un mes, puede decirte que esta actualización está muy muy buena y en verdad ayuda bastante a los dispositivos, ha sido mi caso, ha sido el caso de muchos que he visto en comentarios y que en verdad es una actualización importante, esto por el video, gracias por haberlo visto, dale like si te gustó, si te gustó, si te gustó, si te gustó, si te sirvió, compártelo con algún amigo y suscríbete al canal con el botón rojo que tenemos abajo, activa las notificaciones con la campanita que quedan del otro lado, así YouTube te va a avisar cada que tengamos un video nuevo en el canal, recuerda que tenemos videos nuevos todos los días y yo te veo muy pronto con más videos aquí en Dertec TV.